A partir del mes de abril, mayo, se emitió una resolución del Ministerio de Salud en donde la dispensa de lo que son los aceites de cannabis, y en particular lo que se prescribe en la provincia de Jujuy y está a cargo, digamos, de la elaboración del laboratorio Canaba, bueno, la dispensa es a través de una receta simple, y esto tiene que ver con la concentración y las características propias en lo que es la concentración del CBD y la concentración del THC. Pero en lo que hace al aceite de cannabis en particular, bueno, tiene dos canales, un canal hospitalario y un canal farmacéutico. Bien, en lo que fue enero y febrero, bueno, las dispensas se consideraron en un nivel constante y a partir del mes de marzo, abril y mayo, bien, se ha comenzado a observar una mayor cantidad de dispensas. Bien, y esto también está relacionado con lo que se emitió por resolución ministerial. Así que, bueno, estamos esperando también los números del mes de junio, pero sí se mejoró lo que es la accesibilidad al aceite de cannabis a partir de esta resolución. Bien, que se puede dispensar por una receta simple, digamos, que no es archivada. Bien, ahora es simple. Digo, a pesar de que aumentaron las ventas, ¿hay algunos números que se puedan ya reflejar y decir, bueno, sí, aumentamos en un 30, 40% la venta desde que es la con receta simple? ¿Cómo se está manejando? Sí, nosotros tenemos registrado un aumento aproximado del 25%, bien, a partir de la emisión de esta resolución. Así que, en este mes todavía no hemos cerrado, pero básicamente se mantiene constante a partir de lo que es la resolución, un aumento del 25% en lo que es la dispensa del aceite de cannabis. Bueno, y en cuanto a las diferentes patologías, ¿cuáles son las que más se observan, no? De que la gente va y compra para utilizar este aceite como paliativo. Bueno, lo que es el canal hospitalario es para una sola patología, la dispensa es sin cargo y se la hace a través de los hospitales y básicamente lo que es el canal farmacéutico es principalmente para las epilepsias refractarias y también como analgésico. La cantidad de pacientes, bueno, está programada para el estudio, digamos, de lo que es el cannabis, ¿no? Y se mantiene constante, bien, ya estamos llegando al año del tratamiento, bueno, se esperan los resultados correspondientes y de ahí el grupo terapéutico de cannabis medicinal, bueno, verá el alcance o ampliar el alcance de lo que es este programa. Pero se mantiene entonces hasta el momento el mismo número. Sí, 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 se mantiene con 50 pacientes hasta el momento. Bueno, esto se expide entonces a través del hospital Zavala de Perico. Sí, así es, bueno, nosotros colaboramos con lo que es la implementación y los registros informáticos que los provee el Colegio de Información. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias.